¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Cómo estáis? ¿Por qué se ha ido bastante bien? Vamos a comentar el avance del capítulo número 5 de... Chouji... Siempre se me olvida el nombre... Es que es tan largo... Bueno, de los 7 chicos estudiantes legendarios de Japón... En fin... ¡Eh! ¡Se va a hacer capítulo 4! ¡¿Todo es el día?! Bien, nos recuperamos a nuestra querida León, al puto monarca León... Por culo, ojalá se hubiese muerto, por favor, lo hubiese deseado, porque tocó lo que viene siendo las tremendidades de Lirul... Sin el permiso de su casa, al cual estás ya muerto... Ni del combate, es que es increíble, te lo juro, es que tengo muchísimo love... Esos de mis personajes de love... La samurai y verla en acción fue... Increíble... Hubiese sido genial ver a la médica también... Pero no la vi, pues yo en plan de... Quería ver a la médica... Que se llamaba... Creo que lo pone... Kanz... Kanzaki... Kanz... Kanz... Quería verla... Y la otra era Aoi, ¿verdad? Sí, Aoi... Aoi y la espada china... Bueno... Kanz... 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 A ver... Bueno, nada, al final salió bien, la rescataron... A este viejero de pendejo... ¿Murió? O si hubiese muerto, lo hubiese deseado, que lo hubiese deseado con ganas... Eso le hizo que le hiciese un ataque cardíaco en su casa, porque le disparó... Una vara de gomita... Y pues... Con toda la inteligencia que tenían ellos del mundo, pues... Misión completa... Ahora, venid a tocar otra vez... Las quintamas... Volver a tocar la sopa a Lidol... Que ya destruimos la nación entera, si queréis... En fin, bueno, dice otro caso que lo que dice este... El mundo es como un dios... Yo me quedo en plan de... ¿En serio? ¿What? ¿Qué? Me rayan, ¿eh? Me rayan, en verdad... Pero en fin, capítulo 9-5 pone... Parece ser dios... Estudiantes secundarias sobre humanos que vencieron al malvado señor Findor... Con un poder científico abrumador... Pero eso fue solo en el comienzo de todo... Los sacerdotes que nombraron a Nanako Holly... Religión... Y aparecieron frente a las personas como mensajeros de Dios... Actuaron como un milagro de la medicina, la magia y la mayonesa... Tratando de guiar a las personas de diferentes mundos... Con primer paso, los sacerdotes se asentaron en la gran ciudad de Dortmund... Pero Bernard, el comandante de la guardia de Dortmund... Cuestionó como era... El señor es derrotado y el imperio Flarengard... No puede parecer en silencio... No permanece en silencio... Bernard se preocupa por el futuro próximo... El jefe lo aprecia con un punto de vista tan realista... Y comienza a darle a venir como amigo... Esa era la liquecia... Va... 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 Ringo... Ringo... Ranguito... Ringo... 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 Lirul se la ve muy seria... Por cierto... Verdad... Cuando... Su casa rescata a Lirul... Empieza a hablar una persona... Gracias por rescatar mis héroes y algo así... Le cambian los ojos y todo... Y le está diciendo que... Que soy los héroes que esperábamos... O algo así... No me acuerdo ahora mismo la conversación... Pero bueno... A veces ser que... Que Lirul tiene... O que le... O uno... Le pusieron a Liru la persona que se invocó Y... Y eso, el hijo de mensajes del chico de casa a su casa ¿No? Eso, Liru Es la persona que invocó No, no se lo ve eso En fin Después, aquí está nuestra cría Nin Nin con el hijo Pues... Cabrón, Nin se ocurra, eh Mi Nin Nin es solo pa' mí, eh Es solo pa' mí, mi Nin Nin Me vuelve a descubrir todo mi secreto No pasa nada Bueno, aquí está Aoi Está... Kanzaki y Prince Están... Bueno, a ver Aoi está en plan sonrojada Prince está feliz y... Kanzaki está feliz también Pero... Más Aoi, no sé qué está pensando ahí No sé qué está mirando Pero se ven como un poquito chistados Eh... Luego, Ringo Eh... Se la ve sonrojada A lo mejor porque... O sea, tiene que disfrutar de eso Oye, no le queda mal Es conejo Y su compañero es un conejo Pues ya... No sé Aquí en su casa de la vesario Eh... Ya estamos discutiendo Tiene que discutir eso Que ha dicho, claro Lo de un dios Pero es que no tiene... ¿Dios para qué? O sea, no lo entiendo Ahora mismo Eh... Lo de que diga Dios No lo entiendo muy bien En fin Vamos a ver el avance Y con verlo Me refiero que lo vais a ver vosotros Y por el comentario Chicos, disfrutadlo Gracias por ver el video Ringo 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 Pindolfo Ringo ¡Suscríbete al canal! 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 en este caso ya. Normalmente, ninguno está intentando conseguir información, por eso se ha acercado a los soldados para obtener información de que está en su casa hablando con... no sé con él que está hablando. ¡Eeeh! Puede ser el grupo de remédios, puede ser. No sé dónde se ha metido su casa, pero parece que está en otra zona, en una ciudad. ¿Quién está en el mercader? ¿No vengo a su casa a ver algo? Prince. Akatsuki es Dios. Está volando a Prince, aquí en su espectáculo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Eeeh! Ya si ya... Es que ya tiene... Ya es linda por si tiene un potencial. La doctora... La doctora... La doctora Kansaki... Es que... Me chorrea... La nariz... A... 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 A ver... Es la típica puni... Palito, pero... Que le queda tierno, ¿sabes? Que le queda tierno, ¿sabes? ¿No? ¿Eh? ¿Date? ¿Quién está...? Loli... 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 Y... Aparece por fin... La... Ya decimos Pache... El... Animalita de nuevo... Es que no quiero decir la palabra en femenino, ¿vale? Me voy a aparecer... Bien... Comiendo mayonesa, ¿por qué? Porque le encanta... Mayonesa... Es una adicta la mayonesa, se ha vuelto... En fin, así que nada, vale... Yo aquí lo dejo, así que dale... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!